...a ella, pero a mí me gustaría hablar un segundo con el streaming. ¿Están por entrar Alicia? ¿En qué andan? A ver. Vamos a la pista un toque. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Acá estamos, Flor, sí. Estamos como locos, queremos que entre Alicia Barbazola. Está en este momento por entrar, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estamos acá hablando con Brenda, con todos, y nos llegó la data. Tenemos información de nuestro compañero... Tova. Tova, nos dijo que Alicia tendría nuevo novio. ¡No! Un muchacho productor que se llama Gonzalo, productor de La Voz, y como que ellos con Andrés estarían separados. ¿Cómo? ¿Andrés, esto es real? ¿Y para qué vino él? Se desayuna acá, dice él. Y bueno, pero ¿cómo se...? Cuando decimos algo, porque es cierto. ¿Andrés? Hay que chequear eso, sí, bueno, puede ser, todo puede ser. Pero, para, para, pero... Alicia dijo que estaban en crisis acá. Pero, ¿están en crisis o ella ya está en pareja con otra persona? ¿Qué pasó? La semana pasada dijo que estamos en crisis. Hay un margen terrible de lo que estamos hablando. No, no, perdón, perdón. La semana pasada dijo que estamos en crisis. Sí. Y hoy nos llegó la data de que está saliendo con un muchacho que se llama Gonzalo, que es productor de La Voz. Ahora, una pregunta. Buenas noches, Andrés. ¿Ustedes están conviviendo bajo el mismo techo o ya no conviven? No, no, estamos yendo y viniendo porque hay ciertas situaciones en las cuales estamos acomodándonos. Porque ustedes tenían pareja abierta, invitaban chicas, invitan chicos también. No, no, eso no existe. Porque por ahí son los que están invitando. Son todos comentarios que no, 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 no. ¿No? No es verdad eso, no. ¿No es verdad eso? No, no, no. No, 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 no. O sea que si en caso de que... Ahora le vamos a preguntar a ella. Sí, obvio. Pero, espérate porque no tengo que hacer entrar. Es importante aclarar esas cosas. Lo tenemos que aclarar ya porque yo quedé... Yo quedé, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Vamos a hacerle entrar a ella. Después otro datito de color, Flor. Sí, sí. Alicia está media enojada, ya quiere separarse de Andrés, se quiere ir de la casa. ¿Cómo? Se quiere llevar sus cosas y se quiere llevar el gato también. ¡No! ¿Qué gato? Y este muchacho, productor de La Voz, Gonzalo, está ahí en el estudio con un pantalón bordo. ¿Cómo? Búsquenlo. Búscalo ya. Productor de La Voz. Bueno. No, la vamos a presentar porque esto ya es un quilombo, chicos. La vamos a presentar a ellos. Ellos son Juan López y Alicia Barbasola. ¡Bienvenida, Alicia! ¡Ex de Nara! ¡Ex! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Wow! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¡Wow! ¡Hola, lindos! ¿Cómo están? Escuchame una cosa. ¿Podemos charlar un segundo? Bueno, primero... Teresa, ¿qué te juntó el ganado? Primero quiero... No, no. Primero quiero decir algo, Flor, si me permitís. Sí. Que, bueno, esto que vamos a cerrar, que fue con mucho amor, es dedicado a mi papá. Ustedes vieron a mis papás el otro día. Bueno, él le detectaron un problema de salud bastante complejo. Al tiempo yo, a los días, cierro el cantando y él, la ilusión de que yo esté acá, lo está ayudando en el proceso. Pero tuvo una recaída ayer y hoy, antes de venir, a mí me dijeron que cantaba hoy, cosa que no me tocaba. Y él me dijo, anda, que yo quiero que brilles. Pero yo cuando sale de acá, no sé si mi papá lo trasladaron o no. Así que mi papá es todo y yo quiero dedicarle esto a él. Vamos, Ali. Te amo, pa, porque sé que lo vas a ver. Te amo. Bueno, primero le mandamos un beso y a tu madre también, que el otro día nos pegamos un abrazo afuera. Muy sensible estaba, lloró un montón. Así que primero le mandamos un beso, esperemos que tu padre se recupere. Que lo amo con toda mi alma y vamos a salir de esto. Bueno, ahora, tenemos un temita acá. Mirá. ¿En qué situación estamos? Vengan un poco más para adelante. Yo te sugiero algo, a ver si me permiten como el otro día. Yo quiero hacer esta performance tranquila, como lo preparamos, y después hablamos todo lo que quieran. Yo no tengo problema. Yo siempre doy la cara y hablo, así que no hay problema. Andrés, ahora entonces, ¿por qué se hace? No, no, quiero hacer esto como porque si no quedo muy nerviosa y después va a salir peor de lo que me saldría normalmente. Bueno, vamos a cantar y después aclaramos. Cantar en el Cantando 2024. Juan López Boyadjian y Alicia Barbasola. Música, señores, y a cantar. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Ví que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero retirar tu cuello despacito. Quiero que me digas cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero abrazarte, tío, despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero, 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 quiero. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le selles a mi boca tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus ritmos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam. Sabe que esta beba está buscando de mi pam, pam. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Pasito a pasito, suavecito. Qué lindo. Pasito a pasito, suavecito. Que dedica cosas al oído. Vamos. Bueno, bueno. Sí, sí. Más tranquila. Ya atravesaste el momento. Poné. La rompió, ¿eh? Bien. Bueno, para mí mucho mejor. Vamos a ver ahora qué dice el jurado. Pero para mí mucho mejor. Muy bueno estuvo. Sí, sí. Bueno, antes de que pasemos a la puntuación del jurado, nosotros necesitamos entender qué está pasando acá. Acá me están diciendo en el streaming que vos estás separada de Andrés. Andrés no piensa lo mismo y que ya estás con otra. No. Vamos por partes. A ver. A ver, la realidad, lo que yo dije en el streaming el otro día, que con Andrés sí estamos como en un parate. De hecho, Andrés vio el programa y lo escuchó. Donde hay cosas que solucionar. Porque obviamente yo estoy ensayando todo el día. En algún momento se planteó por ahí hablar con la coach. Ahí está la culpable. Que ensayar menos porque obviamente estaba como descuidando en alguna parte la relación, lo que sea, sumado a eso. Otras cosas que hay que resolver. También se suma lo de mis papás, que yo soy muy familiera y estoy mucho con mis papás. Por ahí, para algunas personas les puede parecer hasta obsesivo. Y a mí me pasa que justo mi papá está atravesando un momento muy complicado y sobre todo son mi prioridad. O sea, nunca voy a dejar de ver tanto a mis papás ni estar. Pero hay un montón de situaciones que yo creo que tenemos que resolver. Y por el tiempo, porque yo la verdad me quedo la mayoría de los días en la casa de mis papás. Porque también se me complica mucho los ensayos, ir, venir, tigres, mucho trayecto, todo. Estamos en esa situación. Eso es real. Y obviamente hablando y tratando de en algún momento encontrar para solucionar. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, yo no empezaría una relación sin terminar otra relación. Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo escuché ese rumor, de hecho, ayer hubo un periodista que se acercó y jodía con eso, refiriéndose a Gonzalo. Con Gonzalo es la mejor. La realidad es que yo amo a todos los chicos del streaming. Siempre me hacen el aguante. Gonzalo está acá. ¿Dónde está? Sí, lo que pasó es que lo vieron. La verdad es que mis papás siempre me acompañaban al streaming. Ahí está Gonzalo. Gonzalo invitó a mi mamá a que participe del streaming. Mi mamá y mi papá lo adoran. Gonzalo pegó buena onda y ahora a mí. ¿Se conocen de dónde? Del streaming, porque mis papás yo lo llevaba conmigo y me acompañaban. Entonces, vieron cómo es esa situación y calculo que por ahí y por qué. Es real que trabajo con los chicos y estamos todo el tiempo en comunicación. Ok. Pero es real que... Perdón, puedo preguntar algo. ¿Vos estás al tanto de toda esta situación, de este amigo que la acompaña? ¿Todo te estás enterando ahora, Andrés? No, no, eso sí, lo sé. De hecho, él tenía un tema con... Veías como algo diferente, me dijiste. Sí, sí, yo lo veo que Gonzalo está muy enganchado. Ese muchacho que está ahí, ¿no? Sí, 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 está muy enganchado con ella, lo dije, se lo dije. Pero bueno, se lo plantee. O sea, alguno ya tiene años, mucho camino recorrido. Yo miro una mirada, yo me doy cuenta cómo es una mirada o cómo no lo es. Así que, pero igualmente, yo, ella me invitó acá. Obviamente que es una mentira lo que está diciendo en el streaming de acá. Nada que ver, porque si no, no me va a hacer invitar y me va a hacer poner un papel tan ridículo como venir acá y decir que tiene otra relación. No existe. Preguntémosle al chico a ver qué intenciones tiene con Alicia. Ahí está Gonzalo. O sea, él tiene, o sea, ellos están trabajando juntos, yo lo acepto. Igualmente, es verdad que se está ausentando mucho por el trabajo, por la distancia. Nosotros somos de tigre, está con este problemita de la familia y lo entiendo. Es así. Yo la comprendo y la acompaño más allá que estamos en rispideces en la relación. Pero bueno, acomodando para un lado o para el otro. Claro. Y Gonzalo, tenés ahí un micrófono. Bueno, ¿qué tenés para decir vos de este rumor de que están juntos ustedes? En realidad, bueno, para decir, Ali empezó a trabajar con nosotros en el stream. Yo soy productor de un programa hace tres meses y desde que arrancó la conocí en una entrevista que la invité para otro programa. Y ahí empezamos a hablar de que ella quería mostrarse a la tele como desde el lado de panelista, de poder expresarse, de poder hablar de otros temas. Y le di un espacio a mi programa de streaming. Sí. Y bueno, y al toque que comenzó la adoptamos todos como una familia. Porque la verdad que ella como persona es una persona... O sea, ¿pero no hay una relación romántica? No, no, no. No, no, no. Hay otro tipo... Pero... No, no. ¿Chaparon? No, no, yo... No. Andrés dice que vos estás enamorado de ella. Yo tengo muchos sentimientos por ella. Pero como también los tienen Agüe, como también los tienen los otros chicos del streaming. Gonzalo. ¿Cuántos sentimientos que tienen por vos? ¿Te gusta Alicia Gonzalo? Qué bueno. Me encanta que tengan tantos sentimientos por vos. Sí, a mí también. No tanto. Se te juntó todo el ganado. Todos los sentimientos se te juntaron al ganado. No, no. Eso sí me han dicho los chicos que tienen... Como que me admiran por cómo soy con mis papás. Los valores. Familiares. Se comparte el sentimiento. Y Andrés, ¿vos la valorás? ¿A ella? Sí. Sí, sí, obviamente que la valoro. Es una persona impecable. Es muy responsable, muy profesional en lo que hace. Lo que pasa es que la profesionalidad... Yo admiro que ella le vaya bien y que vaya progresando. Pero los descuidos de pareja, a veces no estoy de acuerdo. ¿Sos celoso? No sé si la palabra es celoso, pero estoy incómodo. Me resulta incómodo. Por ejemplo, me resulta incómodo cuando, por ejemplo, una persona... Que yo lo veo con esa mirada que dije recién. O, por ejemplo, que ella esté frecuentando ciertos lugares que yo no puedo estar. Antes estábamos las 24 horas, 24, 7 juntos. Y ahora, de repente, con todos estos logros que estás teniendo, obviamente... Bueno, pero parte de una pareja es que cada uno pueda desarrollarse. Obvio, y yo lo admito todo. Pero cuando es muy exagerado, ahora encima se sumó, bueno, el problemito de los padres, que eso es súper entendible. Así que estamos muy distanciados. O sea, eso lo estamos acomodando. O no. Eso vamos a verlo sobre la marcha, ¿no es cierto? Bueno. Se enojó Alicia, ¿eh? No, no. Alicia está con una cara peor que la de Nacha ayer. Sí, sí. Mucho peor que la de Nacha ayer. Pero hoy, ¿con quién duerme? Claro, ¿con quién duerme, duerme? Suena rara esa pregunta. ¿A qué me voy turnando? No, chicos. ¿Quién habló? El control. No. Cortate bien. ¿Vos quisiste decir si duerme con los padres, quisiste decir vos? Claro. Me estoy quedando de mis papás. Me estoy quedando de mis papás. Encima mi papá tiene esto de San Luis y yo los estoy acompañando y todo. Es verdad que mi gato es tan tigre. ¿Tenemos más dudas que certezas en estos momentos o no? Cerramos con esto. Mi gato está en tigre. Vamos a la devolución. ¿Cómo se llama el gato? Mateo. Es mi hijo. Si no tengo hijos, pero bueno. Bueno, dejamos el gato en el tigre y continuamos. Qué adrenalina acá. Vamos Alicia arriba, ¿eh? Ah, y quiero aclarar algo. Sí. A ver. Vamos que son Doña Flora y su dos marido acá. Ninguna pareja abierta. Eso no existió. No hubo tríos sexuales. Ya lo aclaró Andrés. Ustedes no incluían gente. Lo que es mío es mío y no me gusta compartirlo. Bueno, vamos con Nacha. Volvemos. Hola chicos, buenas noches. Yo ya me olvidé de lo que hicieron a esta altura, ¿viste? ¿Querés que lo hagamos de nuevo? Con este conflicto emocional, romántico. Me olvidé, me olvidé. Recuerdo solo, a ver, recuerdo que hay un problema de tesitura con... ¿Estás fuera de tesitura cantando, tú? ¿Yo? Sí. ¿Estás muy exigido? Ok. No, no, no. No, puede ser que me haya puesto un poquito nervioso. ¿Lo puedo hacer a capela? ¿Qué cosa? Perfecto, en la partecita esa del estribillo, te sale divino. A ver. Sí, sí, porque realmente le sale divino. Escuchame, bueno, pero claro, es que Nacha ya se ha olvidado. Bueno, lo escucho como muy exigido, es un tenor muy liviano, muy liviano. Y ella tiene una voz cálida, seguro que es una mezzo, y buena dicción, se agradece por todo lo que hemos estado diciendo. ¡Vamos! Y no veo que las dos voces se lleven, o sea, o lo bajamos a él, si puede, o la subimos a ella, que sería una lástima porque es cálido el timbre que tiene, ¿viste? Porque quedan demasiado opuestos, son colores muy distintos. Por otro lado, el propósito de esta canción es muy sensual, lo siguieron, lo hicieron, tuviste mucha intención con ella, que es muy interesante eso, que no perdiste el personaje que se supone que la tiene que perseguir. Así que estuvo correcto, estuvo correcto. Bueno, muy bien. ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver qué puntaje le ponen a Chá Guevara. A ver, a ver. ¡Un cinco! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Continuamos con el señor Flavio Mendoza. Juan, Alicia, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo te salvé, Alicia. Sí, muchas gracias. Si te salvé es porque pienso que querés estar acá. Ahora, cuando escuché que dijiste que no tenías mucho tiempo para ensayar o esto o aquello, ya ahí no. Tenés que ensayar, tenés que ensayar 10.000 horas, 10.000 horas tenés que ensayar. Después me cuentan que estás comiendo en Puerto Madero con un empresario teatral. ¡No! Entonces digo, ¿cómo? Tenés tiempo para eso, pero no tenés tiempo para ensayar. No, no. Yo ensayo todos los días. ¿Sí? Bueno, entonces, a meterle más a eso. Te puede decir la coach que inclusive le pido, la vuelvo loca, para ensayar más y más porque sé que no soy cantante y quiero de alguna manera seguir aprendiendo y aprovechar. Porque esto además es una escuela y valoro mucho lo que hace Flor, que me tiene paciencia y lo ensayamos mil veces. Juan y también. Realmente me tocó un equipo hermoso. Bueno, me pareció que estaba bien. Me parece que también hay algo con Juan ahí que no, que siento lo mismo, que Nacha, no machean. Es algo como que parece que vos te estás exigiendo, entonces no llegás, no sé, o tenés una voz también chiquitita que hay que acomodarla para que fluya. Pero no es mala la nota, chicos. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos. Un tres. Bueno, un ocho. Ahí estamos. Un ocho. Maso, maso. Vamos a ver entonces Milet Figueroa. Buenas noches, Ali. Bienvenido, Juan. Hola, Milet. ¿Cómo estás? Bueno, al inicio voy a hablar sobre la performance que vi en un inicio que te pusiste ahí. Y dije, bueno, va a utilizar esa sensualidad porque es un, lo vi, me enganché, te vi, no utilizaste esa sensualidad. Me parece que te emocionaste con toda la palabra del inicio, con lo que pasó al inicio. Estabas, entraste insegura, lo entraste, pero después te acomodaste, después habituaste y conectaste con tu compañero, con la sensualidad. Porque lo que yo busco es algo más de interpretación, porque claramente no eres una cantante profesional. Pero estudia la letra y cada palabra es un dicho, cada palabra es una afirmación. Entonces, comunícalo desde ese lugar. A ver, tu compañero, perdón que te diga esto, pero no la ayudas para nada. No, Juan. No quiero ser hiriente, pero no la, no, no, se supone que eres un cantante y necesitas, necesitas ayudarla a ella. No sé si no está la tesitura como dice Nacha, pero no te siento cómodo. Siento que estás en un tono que no es tu tono, te sentí incómodo en toda la canción, no lo disfruté para nada. Opa. Y me costó, me costó, me costó escucharte porque me dolía como te costaba a ti. Perdón, se acaba de romper todo el vestido. No, no, no. Nivel, nivel mil, no, no diez, nivel mil. No, que está Gonzalo y Andrés acá, no, por favor. Seguí, seguí, Milet. Bueno, cosas que pasan. Esperá, esperá, ¿eh? Hay que tener cuidado también con el vestuario porque la vez pasada también no me concentré porque también se te salía un pecho. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado con el vestuario. Porque son las boobies estas que yo conozco que están como vivas. Estirá que mide, ¿eh? Piden pista. Tiene un cuerpo espectacular, hay que lucirse si bien me gusta, pero hay que tener un poco más de cuidado porque si no distrae, te distrae a ti y nos distrae a todos. Lo cual, bueno, esos detallitos, la corrección al contar una canción porque es un cuento, la música es un lenguaje, así que hay que contar lo que se dice. No solamente presentar algo por presentar, por cumplir, ¿no? Con la coach estamos de acuerdo en que hay que ensayar bien lo que se dice y lo que se canta. Por tu lado, al cantante, por favor, un poco más de comodidad en cuanto busca tu tono, que se adecúe también un poco al tono de la huella del cantante para que te pueda ayudar. Porque siento que eres un buen cantante, solo que no estás cantando en tu tono y te siento incómodo en todo momento. Milet, es verdad, por ahí en parte eso que decís, porque la canción original hubo que bajarla, no sé si un tono, ¿no? Porque para dejarme cómoda a mí, la verdad que Juani siempre se acomoda y hace pobre todo y tal vez no es su tono, en realidad entonces lo tienen que bajar y por ahí subirlo. Es tal cual, sí, por ahí realmente cantando. Bueno, está bien, pero, bueno, mi puntaje ya lo sabrán, habrá que mejorarlo. Marcelo Polino. Buenas noches, participantes, bienvenido. Bueno, yo ya me marié, viste, entre Doña Flor y su dos marido. El cantante que no le invoca el tono. Es todo, la verdad que es todo un lío, lo lamento, Andrés, que hayas venido hasta acá a pasar este disgusto acá, porque fue un disgusto en general, chicos. No me gustó nada lo que vi, se le rompió el top, empezamos con un tono que es largo. Que se haya roto el top, ¿por qué es algo negativo? Pero fue un disgusto. ¿Otro disgusto? ¿Por qué algo negativo? No, digo, fue todo como enredado, viste, arrancamos con los maridos, con la canción que no le invocaban el tono, el top que se rompe, no, chicos, fue un disgusto. No, 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 no. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Oh, cero, cero! Ocho puntos. El segundo más bajo, Flor, ¿eh? Bueno, yo le tengo fe, yo los vi crecer, yo creo que van a poder, creo que tienen que encontrar el tono, es difícil cantar hombre-mujer, ya sabemos, siempre hay alguien que se sacrifica. Él es un gran cantante, sé que te va a acompañar y te va a apoyar. ¡Vamos, Juancito! Tena, vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Que nada te achique, o sea. Espero seguir, porque... Tratemos lo único que sí que los breteles estén un poquito más reforzados porque... Alicia es de Bubis Tomar. Bueno. Gracias. Y ojalá, ojalá las cosas se solucionen y que las cosas vayan bien, y que estén bien. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias.